Ya está con nosotros, y en línea, el doctor Ramiro Heredia, nuestro médico de caballera. Bienvenido, buen 2024, Doc. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien. Feliz 2024 para todos. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Muy contentos de tenerte en este año. Y al comienzo del programa, y ya te meto rápidamente en las preguntas. Al comienzo del programa decíamos, che, a los mayores de 50, ¿hay que vacunarse contra el COVID cada seis meses? Es una pregunta, ¿eh? Y bueno, a ver, acá se divide en la vacunación en grupos de riesgo, ¿sí? Ajá. O sea, en personas que tienen más riesgo de arrosar enfermedad grave, o sea, de internarse, de tener complicaciones por el COVID o de morir. Claro. A los 50 años, la mortalidad cuando uno se interna por COVID aumenta cuatro veces, comparado con la gente entre 18 y 49 años. Claro. O sea, esa que, a ver, la mortalidad intrahospitalaria, o sea, los pacientes graves que se internan por COVID, la mortalidad hoy es el 6%. O sea, 6 de cada 100 se pueden morir. Sí, sí. Cuando empezamos con el COVID era 20 de cada 100. Claro. Sí. Por vacunas, por infecciones que fuimos teniendo, por inmune de rebaño, porque las variantes de COVID se fueron siendo más amables. Hoy tenemos una enfermedad que sí es una enfermedad más grave que la gripe, que es el comparador histórico. Sí. Pero, más leve. La mayor parte de la gente va a acusar el COVID como una enfermedad leve, como un resfrío. Ok. Y eso va a ser para muchos. Pero las personas de más de 50 años, personas inmunocomprometidas, que toman tratamiento inmunomodulador o que estén en una condición de compromiso. Y las embarazadas tienen más riesgo de tener complicaciones. Bien. Por eso es que esta población es la de más riesgo. Creo que tenemos que cuidar más. Bien. Justo cumplí año el 26. No me parece mucho. El 26 de 6 viene cumplí 50. Entonces dije... Bueno. Le voy a preguntar al doc. Ya está para anotarte. Rápido me lleva. Adentro. Y lo que me causó impresión fue el alto costo de la vacuna contra el dengue. Seguramente cuando se haga más popular o no sé si alguna vez va a entrar en el calendario, pero carísima. Y la vacuna del dengue es una vacuna que es efectiva para la prevenida de... para contraer dengue. O sea, previene 2 de cada 3 casos. Sí. Muy efectiva para prevenir el dengue grave. O sea, que te tengas que internar por dengue. Te vuelvo a siempre internación en un parámetro de enfermedad grave, ¿sí? Sí. Previene 9 de cada 10 internaciones, ¿sí? Y por lo tanto, baja la mortalidad mucho. ¿Cuál es el tema del dengue? Lo principal del dengue es la prevención y la vacuna es un elemento más. Ok. ¿Sí? Primero tengo que evitar que el mosquito esté presente. O sea, descacharrar, desmalizar, mantener limpio nuestro entorno, nuestro domicilio. Después, evitar que el domingo quita entre la casa. Usar moquiteros, usar tules, usar espirales. Es decir, usar distintos dispositivos para mantenerlo afuera. Después, protegernos nosotros. O sea, usar repelente cuando vamos a salir del exterior, usar mangas largas, ropa clara, renovar el repelente como corresponde. Sí. Y después la vacuna es un elemento más que es muy buena. Lo pusiste en tercera etapa la pusiste, la vacuna. Claro, un elemento importante, pero la recomendación de la vacuna es personas de más de 4 años, en lugares donde hay circulación permanente del dengue, por ejemplo, que hoy se esté vacunando como una política de Estado, una población de Salta, está muy bien. Claro. Pues en Misiones está muy bien. Ahí están vacunando a la población joven, que es la que más se infecta, la que es de entre 20 y 40 años. ¿Sí? Bien. Hay una partida de vacunas que el Estado está haciendo ese cargo, esa población que es la más expuesta y la que más se infecta. Bien. Pero obviamente depende de la indicación de un médico, es una buena opción de protección, pero si uno tiene acceso, y uno está dentro del grupo recomendado, que es más de 4 años, ¿sí? Y la sociedad de infecología lo limita en 60 años, pero bueno, la vacuna está aprobada sin límite para arriba. Claro. Y una persona no está embarazada, no está en lactancia, y no es una persona muy comprometida, es una buena opción si uno puede afrontarla, pero hay una vacuna que va a valer por lo menos en 30.000 pesos las dos dosis. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y escúchame, derribando mitos, ¿viste que siempre hacemos, una vez por emisión, una vez por programa, hacemos un bloque de derribando mitos? ¿Es verdad que conviene más cuando vacunarte, cuando ya tuviste por primera vez dengue, que, por ejemplo, yo no tuve? ¿Es más indicado cuando una persona ya adquirió la enfermedad por primera vez que al que no la tuvo? Bueno, está bien, a ver. La vacuna está aprobada para personas en más de cuatro años, punto. Después, las sociedades científicas como la Sociedad de Gente de Infectores que les recomiendan personas que ya tuvieron dengue principalmente. Ok. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen más riesgo de tener dengue grave. ¿Sí? Bien. Cuando vos tuviste dengue 3, la posibilidad de que tengas dengue grave en la próxima infección aumenta sustancialmente. ¿Sí? Esas son las personas por eso mismo. Pero puede vacunarse una persona que no haya tenido dengue también. Ajá. Y no hay problema. ¿Sí? Claro. Esa es una diferencia con la vacuna anterior. Antes había una vacuna que era muy limitada la indicación. Era la denvaxia. Esa no se está usando prácticamente. ¿Por qué? Porque demostró que en las personas que no habían tenido dengue aumentaba el riesgo de tener enfermedad grave. Entonces, fue un desastre en su momento. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Pero esta vacuna no. Esta vacuna puede recibir a cualquier persona y, por supuesto, tiene más beneficio la que ya tuvo porque ya tiene más riesgo de dengue grave. El dengue es una enfermedad generalmente leve. ¿Qué? 3 de cada 4 personas la cursan sin síntomas. Claro. Uno va a tener síntomas y el que tiene dengue se va a acordar. Tiene dolor de cabeza, tiene dolores musculares, que siente que se siente apaleado, está quebrantado. Le dicen que es pobre que quebranta huesos. ¿Sí? Ajá. Y después de 4 o 5 días muchos van a mejorar y se van a apagar. Algunos van a hacer un rash en piel que se va a acordar, que le pega todo el cuerpo, se pone todo rojo. Sí. Pero algunos van a desarrollar complicaciones graves. ¿Sí? Ese es el problema del dengue y esos son pacientes que hay que cuidar más. Bien. Y la mortería del dengue en Argentina es del 0,05%. ¿Sí? O sea... Baja. Es una mortería baja, claro. Es una cada 200 personas. Pero, recordemos, fue una enfermedad completamente prevenible y es una enfermedad que no la teníamos tan presente hace... Bueno, eso hablábamos con Georgina Johnferry, nuestra columnista de ambiente. Sí. Y justamente relacionó la nota tuya porque decía al convertirnos en un clima tropical o subtropical, tenemos la chikungunya, tenemos el dengue. Me nombró una tercera, una tercera enfermedad. El zika. El zika. Ahí va. Dengue, zika, chikungunya, la fiebre, la encefaritis equina, también tenemos el mosquito que transmite la fiebre amarilla porque no tenemos fiebre amarilla en gran parte del territorio. Ok. ¿Sí? La fiebre amarilla es una fiebre también transmitida por mosquitos. ¿El anófeles? ¿Es ese? No, no, no. El anófeles es el de la malaria. Ajá, de la malaria. Malaria, por suerte, lo tenemos lejos. Ok. No tan lejos, están en el norte. Está lejos de capital, pero... Lejos de capital, pero no lejos a nivel del país. Que es el paludismo esa, ¿no? El paludismo, claro, que es una alerta también en Salta, creo que también en el paludismo por algunos casos. Misiones, claro. Bien. Misiones de Fiebre amarilla donde Fiebre amarilla se lo hace. Pero bueno, hace 20 años el dengue estaba presente como endémico en 9 países. Hoy está presente en 125 países. Como endémico. Eso tiene que ver con el cambio climático. Este año tuvimos un gradio y medio más todo el año que años anteriores. Fue un récord eso. Claro. Y tiene muchos... Entonces hay más áreas tropicales y subtropicales. El primer mosquito. Y el mosquito además va evolucionando, se va adaptando mejor. Hoy está el mosquito en Europa. No es la equipte, sino el opictus, que es otro. Pero está en Europa. Y hay casos autóctonos en regiones de Europa. Lo primero para el mosquito entonces es descacharrar, que no se pueda transmitir o criar en tu casa. Lo segundo, la ropa y la prevención con... Descacharrar, evitar los charquitos, evitar los charcos o los acúmulos de agua que dejan los aires acondicionados. Sí. Evitar... ¿Sabés qué decíamos la vez pasada? La cubierta de agua que no corra. Las plantas, ¿viste que tienen un platito abajo? El platito de las plantas también. También. Eso es muy importante. Se crean pequeños reservorios de agua dulce que están estancados, como por ejemplo que puede entrar en la tapita de Coca-Cola. Perdón por la propaganda, pero... Está bien. En la tapita de la Ciudad. Sí, sí, sí. Muy bien. Estuviste muy bien. Entonces, pues es tan importante. Es inevitable que ese reservorio de agua esté a la luz. Por ejemplo, por ejemplo, es un bebedero de animales, es donde toman agua a la perra. Bueno, recambiar la agua regularmente. Si no podemos recambiarla, mantenerla cubierta y taparla cuando se va a usar. Porque a veces que en lugares se colecta agua natural para después regar y hacer cosas. Bueno, tratar de cubrirlo, tratar de, si no podemos cubrirlo de nada, cepillar el borde cada dos o tres días del recipiente porque es donde el mosquito deja sus larvas y después van a crecer. Y después hay otra cosa. Las larvas de los mosquitos en general y del Aedes aegypti en particular pueden vivir hasta un año y medio en el barro, en lugares que son fríos. Como es lo que nos pasa, ahora vieron que tuvimos un brote de mosquitos que viene diciembre y fue terrible los mosquitos. Bueno, ahí se dio que hubo justo un clima cálido y húmedo porque hubo lluvias y todo, hubo una inmersión de mosquitos que eran todas larvas que estaban guardadas. Ah, sí, ese que no era el... Los huevos que estaban guardados y los huevos, claro, eclosionaron. El de campo, el que nos decía que era el de campo. Sí, sí, sí. Exactamente, dos o tres semanas estuvimos tapados de mosquitos en todos lados, ¿se acuerdan? Sí, sí, terrible, terrible, terrible. Te sumo la última que tiene que ver con el calor, que tiene que ver con el no poder dormir porque estuvimos mirando en la Nación.com una ayuda para conciliar el sueño. Me encantó. ¿Cuál de todas? Un té, el té de lavanda. El té de lavanda, bueno. A ver, hay muchos estudios científicos que se han ido, hay muchas investigaciones que se han hecho de productos naturales, ¿sí? Mi papá tomaba el té de tilo. Claro, exactamente, que viene de hábitos y todas las cosas. Bueno, justo la lavanda es una hierba, es una planta que se investiga mucho, ¿sí? Ok. Se han hecho, estudiado, por ejemplo, la aromoterapia con lavanda, digamos, de las plantas que se hacen extractos esenciales como aceites y los aceites se pueden quemar, se pueden usar para perfumar. Sí. Se vio que la aromoterapia, por ejemplo, con lavanda, en personas con ansiedad o depresión, bajaba el puntaje que le daban a cada síntoma de depresión o ansiedad. Mirá. Por ejemplo, la infusión de lavanda también se vio que tenía efecto ansiolítico y mejoraba la calidad de estas personas. Obviamente, es algo complementario, estamos hablando de circulaciones. Pero natural, súper natural. Algo natural que uno lo toma como una infusión o lo usa como un perfume. La verdad que me parece que no daña ese uso, ¿sí? ¿Qué te parece? Solamente restricciones que yo me tengo embarazadas porque había también alguna vez algún reporte de intoxicaciones. Pero después, la verdad que es algo muy noble por ahora. Me haces acordar a mi papá que ponía sobre la mesa las hojitas de tilo para secarlas, ¿sí? La secaba y después se hacía con eso una olla, la ponía dentro de la olla, la dejaba que la hoja se bajara, pero hacía como un día tardaba en hacer el té de tilo. Claro, había el tilo y un árbol muy difundido que lo tenemos en todos lados. Un sedante. Un sedante natural tranquilizante. De cada planta o árbol que usamos como té, extracto y todo, se va investigando cada tanto y cada tanto va haciendo alguna publicación a luz y otras que lo reputen. Es el día de hoy que voy a Tandil y agarro esa avenida que tiene tilo de los dos lados y es indefectiblemente me lleva a cuando era chiquito y tomaba ese té. Esas cosas son viajes de la infancia, la sopa de la abuela, todos esos olores. Y en Bariloche, ya que nombraste el tema de la lavanda en Bariloche cuando íbamos de campamento, había grandes campos de lavanda y la veo así con el color típico, respiro y me hace recordar cuando esos primeros campamentos de mucho frío y de hecho chiquito y cargar la mochila me hace recordar esa alegría. Y la lavanda otro dato más es una planta que repele moscas y mosquitos atrae abejos por la polinización pero también se puede usar como repelente usar suaves de lavanda y todo puede servir como un repelente natural no costoso porque es una planta relativamente accesible y económica y que crece en cualquier lado le queda más sol y le quiere regarla los primeros años después lo de las abejas a mi esposa no le va a gustar mucho esa parte la voy a editar y no la voy a poner al aire bueno las abejas bueno está bien pero donde hay flores polinizan están dando vueltas tal cual es una de acá y una de arena con la lavanda que genio bueno por un 2024 con mucho Ramiro Heredia que les parece bueno vamos por ese año muchas gracias gracias Ramiro gracias por los datos gracias por la invitación un abrazo grande el doctor Ramiro Heredia pasó con nosotros con zika chikungunya dengue lavanda encifalitis equina no 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 un genio un genio síganlo